Y desde los estudios de Urbanos Ratatá, dice Los Glow. Y sin prisa, ah, adictiva, si pruebas mi medicina, adicto serás de mí. Jokeo, jokeo, tú me tienes, ah, adictiva, me tienes, desespero, quiero una dosis de ti. De tu piel necesito, de lo tuyo seré un adicto, solo quiero probar un poquito de ti, estoy jokeo, de esto yo no me quito. Quiero que seas mi dama y una fiera en mi cama, tu rápido suspiro mientras de mi nombre llamas. Tu mirada no miente, te invade el deseo de repente, al igual que yo tampoco sales de mi mente pendiente. Andan de nosotros esta gente, tiran su pie de tú y yo, no somos diferentes. Domina, enciende como gasolina, adicta como heroína, vente, sube pa' aquí. Jokeo, jokeo, tú me tienes, ah, adictiva, si pruebas mi medicina, adicto serás de mí. Jokeo, jokeo, tú me tienes, ah, adictiva, me tienes, desespero, quiero una dosis de ti. Oh, 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 oh. No fui. Estas ganas de tocarte es tan insaciable, quiero que estudies mi cuerpo parte por parte. Voy a perderme contigo, eres mi vicio, y pa' con Erico me voy sin compromiso. Me encanta cuando me hablas y me tientas. Yo quiero ser la nena que te encienda, que en mi cuerpo tú me roces con tu lengua. Quiero algo bien rico, quiero ser la fiera de Luchito. Sacar todo un instinto, rozarte suavecito. Que tú no te olvides que la glu te echó el hechizo. Acabar con la pasión que a mí me descontroló. Y en la cama ser la que te chinga bien cabrón. Me tienes sudando frío, tú me das y no me quito. Tú sabes que eres el baby que me lleva a otros niveles. Cuando hablamos de placer, tú me sabes convencer. Por eso no olvido cada huella de tu piel. Ah, adictiva, si pruebas mi medicina, adicto serás de mí. Júquiao, júquiao, tú me tienes. Ah, adictiva, me tienes desesperado, quiero una dosis de ti. Si me dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Eres adictivo, te quiero conmigo. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Eres psicoactiva, como la sativa. Y este junte, que muchos disfrutarán, pero pocos odiarán. Es el Lucho, ma. Con Glowstar, la nena de Lucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!